Bueno, bienvenidas. Vamos a hablar para empezar con la... Bendito Padre, gracias Señor, te estamos dando por la oportunidad que nos has dado en esta tarde. Te invitamos, Padre Santo, para que Tú entres en nuestros corazones y nuestros pensamientos y nos prepares para lo que Tú tengas que decirnos. Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Y que seas Tú el que hagas contacto con cada una de ellas, Señor. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta enseñanza está basada en Primera de Pedro 1. 5, bueno, la vamos a hacer toda la introducción, del 1 hasta el 11, por si la quieren apuntar. Pero también vamos a estar mucho en Hebreos 11. Entonces, si quieren algún papelito, tienen algo para poner esas dos, para estar viendo. Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro. Segunda. Segunda de Pedro, del 1, del 1 al 11. Y vamos a estar mucho en, por donde quiera, pero más en Hebreos. Ok. Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11. O sea, para lavar los trastes, o para lavar los baños, o para barrer. ¿Cuál es aquel que dobla, acomoda y pone todo en su lugar? Y tendemos, como mamás, a darle esas tareas a ese tipo de niños. Porque ya sabemos que nos va a hacer un buen trabajo. ¿Sí? Si tú le dijeras a tu hijo, hijo o hija, lo que sea, lávame el baño. ¿Ok? Es una orden nada más que le estás diciendo. Pero tú sabes que allí tiene él ya todo lo que va, o él o ella, lo que va a necesitar. Que el Windex, que las toallitas, que la hacks, que cepillo, guantes, todo, todo lo que vaya a necesitar, ya lo tienes tú allí. Y si esta criatura te dice que no, no es porque esta criatura está sacando cuentas. A ver, ¿cuánto me va a salir el Windex? ¿Cuánto me van a salir las toallitas? Y luego todavía le tengo que añadir esto y tal. No es por eso que él diga que no. Él está diciendo que no porque no lo quiere hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces nosotras que el Señor nos haya hecho un llamado y que luego empecemos a sacar cuentas? Y no me refiero en dinero. Me refiero mi tiempo, mis hijos, mi esposo, mi trabajo, no puedo. ¿Ok? Casi estamos en el mismo nivel porque él ya sabe cuáles son nuestros dones. Él ya sabe quién tiene la capacidad para qué, para qué cosa. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a él. Él nos da absolutamente todo. Pero aún la misma fe cuando nosotros le dijimos que sí a él, dimos de él. Hasta eso él nos dio. Él nos da la fuerza, él nos da el poder de hacer. Pero cuando escuchamos, metemos un yo para ver si me conviene. Y si me va a quitar de esto y de esto y de esto, este, como nadie, nadie, nadie va a decir, ah, sí, me voy a quitar de esto que yo usualmente hago para hacer esto u otro. Si viene del Señor, son cosas difíciles. Sí son difíciles, pero para él no es imposible porque él es el que te da el poder de cada una de lo que él te haya llamado. Si él ahorita entrara, aquí, si abriera la puerta y dijera, Noemí, sígueme. O cualquiera de las aquí presentes. ¿En qué pensarían ustedes? Mis hijos, mis hijos, mi familia, mi casa. ¿Por qué? Porque estamos poniendo prioridades. Las prioridades todo el tiempo van aquí. Y luego ya de allí, el resto. ¿Quién está arriba en tu prioridad? Esta fe que él nos dio para que nosotros la pusiéramos en él, la obtuvimos y ahora que ya tenemos esa fe, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque para algo es la fe, ¿no? Nosotros lo aceptamos a él. ¿Y ahora qué? Nos vamos a quedar, nomás así. Tenemos, cuando nosotros somos salvos, ya tenemos algo que compartir, la salvación. ¿Por qué? Porque es fácil. Cuando tú lo aceptaste, nomás le dijiste que sí. Y eso es lo que él quiere. Él quiere eso. Más aparte, yo ya lo tengo, yo se lo voy a llevar a otro. Ahora, cuando tú se lo vas a llevar a otro, ¿cómo le vas a decir? Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado todo lo que necesito. Y si tú lo recibes también, a ti te va a hacer lo mismo, igual que yo. O le dices, Jesús ya murió a la cruz por tus pecados, y puede ser perdonado si lo recibes en el corazón. Amén. Primero, a Jesús no se le ofrece como un rey mago. Que si yo, a mí me fue bien desde el momento en que yo lo recibí y todo me sucedió bien, Jesús no está para que lo reciban, para que nada más lo saquen cuando lo ocupan. Porque si no llega a suceder de esa forma, muchos de estas personas se van a desanimar. La otra, de que Jesús ya murió en la cruz, es cierto. Y murió por nuestros pecados, también es cierto. Pero, cuando tú me das a mí algo, no sé, si yo te doy este a ti, tú agárralo. ¿Qué vas a hacer con él? Pues lo voy a usar. Vas a guardar. Exacto. A veces, cuando alguien te da un regalo, ya es tuyo. ¿Ok? Jesús ya lo acepté y es mío. Pero lo estoy aceptando así, así como me dijeron. Porque él murió en la cruz, porque él murió por mis pecados, y él puede ser tuyo también, si es que tú lo recibes. Pero la palabra recibir es una palabra muy específica, porque cuando te dan un regalo, ya es tuyo el regalo y tú sabes qué haces con él. O lo guardas, o lo usas, o lo presumes, o nada más lo usas y luego lo vuelves a meter al cajón. No. Desgraciadamente, nosotros como cristianos hemos hecho un evangelio que se llama Light. Muy, muy ahogado. ¿Ok? Porque el motivo de la fe es cuando él estuvo haciendo sus discípulos. Él fue y hizo, jaló a todos sus discípulos. Curiosamente, hay una... Primero vamos a mirar lo que él nos dijo. ¿Ok? En Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. En la Gran Comisión. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está una promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón. ¿Qué dijo, qué hizo? Fue hacer discípulos. Hacer discípulos. Ahorita estamos haciendo creyentes. Y las iglesias están llenas de creyentes. Muy pocos discípulos. ¿Cuáles son los discípulos? Aquellos que quieren seguir con él. Porque él les decía, Síganme. Porque él era... Fue su primer seminario que existió. Vivir con él, andar con él, comer con él. Ellos estaban observándolo siempre, mirando cómo actuaba él. ¿Qué tal si lo hacían enojar? Él fue su ejemplo. Él fue el seminario de ellos. Pero hay algo curioso que está en Juan. Sí, en Juan 2, 11. Acuérdense que los discípulos ya lo estaban siguiendo a él. ¿Eh? Ya andaban con él. ¿Qué dice? Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok. Esta se está hablando de la boda de Cana, cuando Jesús convirtió el vino. Ok. Pero lo curioso es de que los discípulos ya andaban con él. Y fíjense lo que dice. Hasta que vieron, creyeron. Uh-huh. So, ellos creyeron porque vieron algo. ¿Ok? No fue que, sígueme, y con eso creyeron. Ellos andaban atrás de un Mesías que se les había prometido. Pero no creyeron hasta que no miraron. Y, y este, y esto lo, para nosotros, pues, es como esperar nosotros a que sea el rato para poder tomarlo en cuenta. O sea, en serio. Pero nosotros tenemos que madurar, como cristianos tenemos que madurar. Y lo bonito es de que en la palabra todo el tiempo nos dejan todo tipo de instrucciones. Y en segunda de Pedro nos va a decir cómo madurar. ¿Ok? Jesús siempre, cuando, cuando vayamos a evangelizar, tenemos que presentarlo como rey de nuestras vidas, a Jesús. Donde un rey, cuando una persona va, por decir, nosotros de aquí, que vayamos a algún país que tenga todavía rey o reina o lo que sea. Eso quiere decirle que cuando nosotros entramos a ese país, nosotros sabemos que vamos a estar bajo la voluntad o las reglas que ellos, que ese rey o reina haya puesto. Entonces nosotros también, con Jesús, así se debe de aceptar. Se debe de aceptar para nosotros ponernos bajo su voluntad de él siempre. Y que él sea el que dirija nuestras vidas y que nosotros seamos los que lo escuchemos a él. Porque no hay de otra para ser un discípulo si no tenemos, si no estamos bajo su voluntad. Vamos a segunda de Pedro 1. En el primer versículo dice Simón, que es el que escribió la carta, y sus credenciales son siervo y apóstol de Cristo. Le está hablando a los cristianos, porque dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, ok. Cuando hablamos de fe, ¿de dónde piensan ustedes que viene la fe? Vamos a Romanos 10.17. Si alguien lo puede leer, quien quiera que llegue primero, por favor. 10.17. Sí, aquí somos entre todas. Oramos, leemos, cantamos. Así que las tres pueden oír y le pon la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y esta es nuestra guía. Y el Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos susurra. Y eso es lo que debemos de tener en mente siempre. Cuando decimos que hay un hombre de Dios, es porque ese hombre está al tanto de lo que el Señor le está hablando. Y se está dejando llevar por eso. Cuando decimos que esta es una mujer de Dios, es exactamente lo mismo. En hebreos 11.1, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a estar brindándonos? 11.1. En este capítulo se encuentran todos los hombres y mujeres, se le llama el capítulo de la fe. Porque está una lista grande de personas que ellos, en el Antiguo Testamento, todos los nombres de ellos, eran Abel, Enob, Noé, Isaac, Jacob, Sara, el padre de la fe, Abraham, José, Moses, Rab, un montón, muchísimos. Ellos, aunque no estaba Cristo, no conocieron a Cristo, no recibieron a Cristo, ellos fueron aprobados por el hecho de tener esa fe. Y, este, y tuvieron, ellos vivieron, sufrieron y murieron y van a recibirlo, están esperando recibir su recompensa en el mismo momento que nosotros, a punto con ellos. Y cuando, cuando miro algo así, cuando escucho algo así, todo el tiempo se me viene a la mente como los Óscares. Cuando hay muchos, ¿no han mirado los Óscares en la televisión? Hay muchísimos actores y actrices ahí con todas sus galas. Todos son nominados, pero, o sea, los ciertos nada más son los que salen con los Óscares. Y esos son los galardones que nosotros tomamos. Esos galardones son promesa de Dios para que nosotros tengamos ese empuje a seguirlo, a hacer lo que Él nos está hablando. Y Dios nos habla a todos. Créanlo, Dios nos habla a todos. Ahora que le escuchemos, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Se dice que los milagros de Jesús que hizo, porque se acuerdan que Él hizo varios milagros, que lo estaba escuchando el domingo pasado, uno de los pastores estaba diciendo, el milagro más grande fue el de darle de comer a los 5.000. Dice, el que haya sacado demonios, bueno, el que haya resucitado gente, más o menos, pero lonche gratis. A todos les gustó. Se me hizo muy curioso por la forma como lo puso Él. En el número 2, en el versículo 2 de 2 de Pedro, vamos a estar para atrás y para adelante, lo saludes y dice, gracias y paz sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Del 3. Entonces, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne, o sea, cuanto concierne es lo que tenga que ver a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, de darnos lo necesario. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en Lucas 11, la semana pasada, creo, o la antepasada, no me acuerdo, de darnos lo necesario? ¿Cuál era lo necesario? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál era lo necesario de lo que hablamos? Cuando Dios nos promete darnos lo necesario, ¿qué es lo que necesitamos más nosotros? para movernos, para andar, para el Espíritu Santo, el Promete. ¿Quieren ir a Lucas 11, 13? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dáribas a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque ese es cuando nosotros nos sujetamos bajo su voluntad y Él nos da lo que nosotros necesitamos para movernos. Entonces, el Espíritu Santo. A fin de que por ellas, vamos al versículo 4 del segundo de Pedro. Lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Esa es una bien difícil la palabra. O sea, ¿qué quiere decir los deseos? Hay una de las versiones que dicen los deseos. Si Dios nos da poder, es para que podamos hacer algo con Él. ¿Lo ven? Totalmente diferente esto es de lo que nosotros queremos a lo que Él quiere para nosotros. Y en el 5 dice, Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, o sea, echándole ganas, ¿eh? Añadid a vuestra fe virtud. Y esto es donde empieza el crecimiento en nosotros. Porque si nos quedamos con la fe únicamente, es como quedarnos con el Evangelio y punto. Y de ahí no puedes hacer más. Sino que va desarrollándote. Si tú te dejas, Él va dándote todas estas cosas. Y va desarrollando en ti diferentes características. No podamos brincarnos de la fe a la moragafe. Porque todavía hay muchas cosas entre ti. Y esta es... No puede ser. No puedo. Una concreta. Yo ya estaba bien preparada ya. Ya las tenía todas. A ver. Esta es la fe. Ya la tenemos la fe. ¿Ok? Todas recibimos esa fe. Vamos a ver. Ya recibimos la fe cuando nosotros lo aceptamos a Él. Y ahora vamos a esta fe que ya tenemos. Le vamos a añadir virtud. Ok. Con la fe, ¿qué tenemos? Tenemos seguridad. Ganamos apruebo. Ganamos galardón. ¿Ok? Y estamos seguros de dónde estamos y con quién estamos. Es Dios. Ahora, lo opuesto a la virtud es la incredulidad. Si tienes incredulidad, no tienes virtud. Si tienes desconfianza. Si tienes credulidad, puedes decir, no creo yo poder. Si tienes desconfianza, vas a empezar a confiar. ¿Y qué tal si fracaso en eso? ¿Qué tal si empiezo algo y no lo puedo terminar? Y la infidelidad es, mejor hago algo, otra cosa, o mejor hago lo que yo quiero. Eso es no serle fiel al Señor. La deslealtad es, no lo quiero hacer, y punto. Ahora, ¿para qué se necesita la virtud? La virtud es tener el deseo para hacerlo correcto. En realidad, la palabra en sí quiere decir mantenerte firme contra lo malo. La virtud tiene la capacidad de producir un determinado efecto positivo. Y lo opuesto, no me brinqué ninguna. A esta sería corrupción, degeneración, depravación, maldad y pecado. O el pecado es cualquier cosa mala que uno haga, que tenga ese deseo. Pero la virtud te enseña. Te da el, ¿cómo se dice? Te da ese deseo o ese empuje a seguir lo bueno. Tienes una mujer virtuosa, es una buena mujer centrada, que toma sus decisiones correctamente. Porque a la siguiente de esta, le vamos a añadir el conocimiento. ¿Vamos bien todas con su Biblia? ¿Para qué se necesita el conocimiento? El conocimiento es lo que nos enseña, que es lo bueno y que es lo malo. Ese es el conocimiento. La primera del seminario, como les dije, fue el de Jesús. Jesús fue el que les enseñó a sus discípulos. Él fue el primer maestro de maestros. Y, como les dije, no nada más con palabras les enseñó, sino con su ejemplo. Y eso también es para nosotros. Nosotros también enseñamos cómo somos. ¿Eres cristiana? ¿Te dices cristiana? Ok, ¿cómo está tu vida? ¿Está derecha? ¿O está en la iglesia de una forma y en tu casa de otra forma? Entonces, de aquí del conocimiento, y se está hablando de un conocimiento bíblico, ¿ok? Si no tenemos el conocimiento bíblico, nosotros vamos a sacar versículos de aquí y los vamos a torcer. Y nos vamos a hacer legalistas. Y vamos a decir, y te voy a aplicar versículos que yo sé que están aquí porque te quedan. Y eso es un legalismo. Eso es totalmente un legalismo. Hay muchísimas personas allá, afuera, que andan tirando bibliazos por donde quieran. ¿Sí? Ok. Pero, ¿cuántas de ustedes han mirado? ¿Alguien ha ido a graduaciones? ¿De cualquiera? ¿Graduaciones del kinder, de la primaria, de la universidad? Ok. ¿Han mirado alguna vez que alguna de esas personas estaba en el kinder y luego del kinder se brincó al sexto y luego del sexto se brincó al, a la universidad y luego ya se graduaron y así? ¿Sí? O sea, no, ¿verdad? Exacto. Porque todo lleva a una secuencia. Esto es una secuencia. ¿Han mirado con la virtud? Pues estamos brincando la virtud y el conocimiento. No, la conocimiento cabrita. Cuando ya tenemos la fe y ya tenemos la virtud, añadimos el conocimiento. El conocimiento que fue el que dijimos que es el conocer lo bueno y lo malo. ¿Y cuál es el peligro de brincarnos de la fe? De la virtud, brincarnos el conocimiento para irnos a la siguiente. Simplemente, pues, saber lo malo y no usarlo, no usar la palabra de Dios de la vida, de la forma de vida. Hay muchas cosas que conocer en la Biblia. Hay versículos que son para Israel, hay versículos que son para judíos, hay versículos que son para gentiles. Es otra era, nosotros estamos en otra era, hay tantas cosas en las que tenemos que tener todo ese conocimiento para poder saber leer un versículo que esté dentro de su contexto. Y aquí le vamos a añadir el dominio propio. Yo creo que es uno de los que patinamos mucho, ¿no? Muchos de nosotros patinamos aquí en el dominio propio. ¿Por qué es necesario el dominio propio? Para sujetar. Exacto. Ah, el dominio propio tiene muchas formas de cómo mirarlo. Puede ser una persona explosiva que no está representando al Señor. Puede ser un, y agarra una mala fama. No que no sea, porque nosotros no podemos juzgar esos corazones de personas. Yo conozco personas, mi marido es explosivo, pero no, es un gran hombre de Dios. Ama al Señor como nada en este mundo. Pero, pero sí da, a muchas personas que no lo conocen, puede dar una mala imagen. Pero el dominio propio también tiene mucho que ver con lo que es, Sin el dominio propio no puedes ser disipulado o disciplinado, ninguna de las dos. Necesitas controlarte a ti mismo para poder dejar que entre aquel consejo o cualquier palabra que tengan para ti. Porque si somos duros, de coraza dura, nada nos va a entrar. Todos vamos a escuchar, por aquí va a entrar, por acá va a salir. Pero el dominio propio tiene tanto que ver en nuestras vidas que nos ayuda a que las otras personas puedan mirarnos. Especialmente cuando hay personas que vivieron en su pasado con un pasado muy, muy difícil. Y que la gente los conoció muy, muy difíciles. Y ahora ya son dominio propio, ya tienen dominio propio. Mi marido es uno de ellos, gracias a Dios. La gente los mira en su cambio y dicen, wow, eso no puede venir de una persona normal. Esto tiene que ser sobrenatural. Y es sobrenatural cuando nosotros tenemos un carácter difícil. Únicamente Dios es el que puede entrar en nuestros corazones y empezar a hacer ese chequeo. Y aquí vamos a añadirle, ¿cuál sigue? Paciencia. Ay, padre. La perseverancia, paciencia. A ver, me brinqué uno. No. Sí, me brinqué uno. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, efecto fraternal, amor. Ok. Tenemos la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Entonces, también la paciencia es, oh, sí. Es que unas versiones dicen paciencia y otras dicen perseverancia. Ok. La palabra perseverancia es un poco más descriptiva que la paciencia. Porque no nada más es tener paciencia. Paciencia es tolerar algo. Ok. Perseverancia es mantenerse en algo. Es, da diferente sentir, pero es lo mismo. Y esta es más, como se dice, más, en el griego siempre hay palabras que son, cuando las traducen son similares, pero no son exactas. Y esta, aunque no es exacta, da lo más, lo más seguro. Porque es algo como, que nada más te tienes que mantener firme allí. Ser paciente. Ser paciente, ajá. Pero ser paciente cuando lo escucha uno dice, ah, tolerante. No es, no es tolerante. Entonces, de aquí, después de haber tenido el dominio propio, es cuando podemos entrar en la perseverancia. O en la, en la paciencia. Firmeza, ajá, y constancia en la manera de ser o de orar. Perduración, fijeza, tesón, persistencia. Para ser perseverante se debe tener un objetivo claro, una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo generalmente largo, extenso. Es por lo que se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones. Después, pues, la piedad. Bueno, curiosamente, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio y la perseverancia son personales. Estas son cosas en las que nosotros trabajamos. No es hasta que llegamos aquí que entonces empieza a salir. Porque la siguiente es la piedad. La piedad no llega a menos que nosotros no podamos trabajar en eso. La piedad es para los demás. La piedad no es para nosotros. Porque no podemos tener piedad de nosotros mismos. Tenemos piedad de los demás. La madurez, cuando llega la piedad, ya empiezas a salir de lo tuyo, del yo. Y ya empiezas a sentir ese, es, no sé, significa sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o que padece. Cuando miramos a otras personas, cuando miramos a otras personas que están pasando por cosas, es cuando empezamos a sentir. Ya es un sentimiento más grande, pero fuera de nosotros, ya fuera del yo. Todo esto son yo, de ahí para allá, empezamos a sacar para afuera, a crecer hacia afuera. Y aquí, de la paciencia, digo, de la piedad, es cuando empieza con el amor fraternal. Este amor fraternal, en griego, es el fileo. Uh, no tengo que subir. Ok. Fileo es un tipo de amor como nosotros, como lo tenemos en español, el amor y el querer. Querer es, es un amor más como entre amigos, entre hermanos. No, todavía no llegamos al amor incondicional, que es el pico de todo. Este amor es diferente, este amor es fileo. Hay tres tipos de amor en las palabras griegas. Que es el fileo, que es el fraternal, el agape, que es el más alto. Y el eros, creo, que es el sexual. Eros, claro. Es el sexual. So, pero aquí está hablando más como entre nosotros. A mí me encanta estar así. Porque vivo lo que es este tipo de amor. Me fascina. Me encanta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese amor y este? Uh, mucho, 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 mucha, mucha diferencia. ¿Es en serio? No, también se ha mirado a este tipo de amor en personas. En personas en este mundo. Pero para eso es un sacrificio tan grande que tienes, que tienes que hacer. Es un esfuerzo donde tú te estás dando que te cuesta a ti. Este es un amor que cuesta, y cuesta bastante. El amor agape, el amor agape es, se ha escuchado en personas que les han matado a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. Y se ha escuchado de personas que les han matado a sus hijos, a sus padres. Van a las cárceles, hablan con los que le hicieron el daño a su familia y los perdonan. Ese es el amor agape. Porque imagínense que le maten a un hijo, a una madre, donde en realidad llega, este es un amor que cuesta. Este es un amor que se goza. Son dos diferentes. Pero estamos hablando de tres. Empieza el de la piedad, que es cuando te empiezas a sentir, como dije, Cuando una persona tiene diferentes misericordia y compasión. Ajá, exacto. Y luego ya de ahí los subes a un amor fraternal, porque ya los acoges como tus hermanos, como tu familia. Y eso es fácil de hacer, especialmente entre nosotros como hermanas en Cristo. Nos amamos ya. Yo me gozo. Siempre me gozo. Me encanta. Pero ese amor agape es uno de los más difíciles que hay. La experiencia más cercana que yo he pasado, una cosa de esas. Y estoy segura que no soy la única. Ha habido muchas personas que también lo han sufrido. Mi padrastro balació a mi mamá y la dejó por muerta. Pero no se murió. La llevaron al hospital y le dieron 30 minutos. Y solamente Dios, que es grande, ella sigue viva. Y de esto hace como 30 años. Más o menos. Son 30 años. Más o menos de esto. Entonces, yo no les voy a mentir. Sí, yo odiaba a ese señor con todas mis entrañas. Porque mientras mi mamá estaba en el hospital en terapia intensiva, yo estaba esperándola. Únicamente me dejaban entrar cinco minutos de cada hora. Entonces, nomás entraba, la veía por cinco minutos y ella llena de mangueras y todo esto, y hinchada porque le dio un balazo aquí en la cara. Y la dejó así como una pelota grandota y otro aquí en el brazo. Y mientras yo estaba en los 55 minutos sentada allá afuera, esperando para volverle a mirar, yo amarraba, lo amarraba, lo torturaba, lo mataba, lo enterraba, y todas esas cosas pasaban en mi mente. Me sentía muy, muy mal. Y no me complacía el hacer todo eso en mi mente, sino que a la siguiente hora lo volví a hacer otra vez. Y de eso pasaron años. Él fue, pagó su sentencia en la cárcel y salió y yo seguía igual. No fue hasta que me casé con Roberto que él me enseñó cómo podía yo curarme. Porque el perdón no es para cura. De la otra persona. Es para cura de uno mismo. Porque empieza como un cáncer. Algo que te va enraizando y se va haciendo cada vez más grande y se va apropiando más de ti. Es una amargura tremenda que no te deja dormir ni descansar ni ser feliz. Y él y yo nos juntábamos, digo, nos agarramos de la mano y nos sentábamos en la cama antes de dormir todas las noches a orar por mi padrastro. Y por la mujer que me quitó mi marido, también es mi frío, por los dos. Por ellos orábamos. Y fue el tiempo que yo empecé a sentir una calma y paz. Y yo lo perdoné totalmente a la señora, a la esposa, que ahora es su esposa de mi exesposo. Este, no sé si la haya perdonado, pero la puedo ver bien. Y yo pienso que ya, como ya no me duele, entonces ya pasó eso, pienso yo. Pero a mi padrastro sí sentí un perdón genuino. Y hablaba con él y lo visitaba porque también era un hermano de Cristo. Entonces, eso, eso me ayudó mucho. Y la otra señora también es hermana de Cristo. Así es de que siento que tengo que llegar a ese punto que llegué con el padrastro. Y este, pero es lo más, más cercano. Pero he escuchado otras cosas todavía más, mucho más, más, más grandes que lo que me sucedió a mí. Y como es que ellos han perdonado. Entonces, ese es este. Entonces, para que nosotros lleguemos a ese amor, porque acuérdense que ese es el amor que Jesús nos tuvo a nosotros. Si él nos tiene esto, nada más hubiera muerto por unas partes de personas, no por todos. Pero él tuvo ese amor. Él murió por todos. Por los que lo aceptaron, por los que no lo aceptaron también. Así es de que ese es el amor de él. Y entonces, ¿por qué no podemos nosotros hacer llegar así? ¿Por qué se nos hace tan difícil cuando tenemos una discusión con nuestros maridos y no les queremos perdonar X cosa? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos que Jesús tuvo ese tipo de amor para todos y cada una de nosotras? ¿Qué tanto es tantito, como nos lo dicen, no? ¿Qué tanto puede ser un pleito? ¿Qué tanto puede ser una crítica porque hayan hablado mal de ti y que te diste cuenta? Tu mejor amiga, tu hermana, tu mamá, lo que sea. ¿Qué tanto puede ser eso? Y tenemos que practicarlo y pasar desde esto. La mayoría de nosotros estamos aquí o aquí. Si es que hemos llegado aquí. Muchos de nosotros todavía estamos por acá. Porque si no podemos hacer, dominarnos nosotros, ¿cómo vamos a poder tener su piedad de alguien más? La escalera del pecado. Porque es un tipo de madurez. Es un tipo de, ¿con qué hacer? Si ya sabemos que somos, ¿cómo se dice? Que somos salvas. Entonces, ¿qué? Ahí nos vamos a quedar. Esto, bueno, para allá vamos a llegar ahorita. En una de estas. Porque tenemos también eso en la Biblia. En la segunda de Pedro 1.8. Dice, pues estas virtudes. Aquí vamos a saber para qué son estas virtudes. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ser ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucho que ganar allí. Bastante. Hay un libro en inglés que yo leí de Richard Stearns que se llama Inconcluso. Este, este hermano dice, Antes de que se fuera Jesús mandó a sus seguidores a todo el mundo aún con una misión revolucionaria. Pero la única tarea que se nos asignó que hiciéramos sigue inconcluso. Y sigue inconcluso mientras haya personas afuera que no hayan recibido el Evangelio, que no se les haya hablado. Les voy a decir una cosa. Cuando nosotros somos aquellas personas que están llevando el Evangelio, Y si aquella persona no lo recibe, lo rechaza, no lo quiere, también eres usada por el Señor para que cuando, con su justicia de Dios, Él cuando esté en su trono y tenga esa persona enfrente de Él y le diga, le diga, ¿por qué rechazaste a mi hijo? Porque se te dijo el Evangelio. Y Él diga, Él no va a poder decir, no, no sabía. Sino, Él va a decir, cuando te mandé a fulana de tal, tú lo rechazaste. Eso es para que se haga su justicia. Aunque la gente no siempre reciba el Evangelio, estamos allí con un propósito, para hacerlo a Él reír de reyes. Porque Él va a estar allí con toda su justicia totalmente limpia, diciendo, pero nuestro trabajo es llevarlo. Llevar el Evangelio. A donde quiera. Recibanlo o no lo reciban. Porque no podemos saber si atrás de mí venga otra persona, donde esa persona sí, a ella sí le va a predicar el Evangelio y lo vaya a recibir. Hay unos que necesitan 20, 30 veces. Hay unos que necesitan una sola vez. Hay otros que necesitan más o menos, como quiera que sea. Pero, ¿qué va a pasar si no decimos el Evangelio y vaya a decir a esa persona, si a mí nadie me lo dijo? La justicia de Dios tiene que ser justa. Y para eso estamos nosotros. Para llevar su palabra. Dios todavía ahorita no ha terminado. Y como leímos en Hebreos 11, hay una lista de personas de cómo tuvieron fe en el Señor y cuánto trabajaron para el Señor en aquel entonces. ¿Cómo saben ustedes si la Biblia no se acaba aquí en Apocalipsis? ¿Cómo saben? Tenemos una vida eterna. ¿Qué vamos a hacer en esa vida, a lo mejor? ¿Cómo sabemos si al Señor se le ocurre hacer otro planeta? Y así como tú tienes los ángeles ahorita ayudándonos, nosotros le vayamos a ayudar a otras personas. ¿Cómo sabemos si Él va a hacer otro libro con su palabra y nuestros nombres vayan a estar escritos ahí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué podemos decir, no, Él ya acabándose el Apocalipsis? El Apocalipsis se acabó todo. Ah, tenemos un Dios que es eterno y que su imaginación es grandísima, es sin fin. Entonces, tenemos muchas promesas. Simplemente por el hecho de las promesas de los galardones, tenemos mucho que servir. Pero, desgraciadamente, ahorita hay muchas iglesias donde estamos, como les dije, en creyentes. Y estos creyentes son embantados, están embantados. Es todo lo que hacen. Y ir el domingo, sentarse, escuchar, forzarse, se van a su casa y todo termina allí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante y tenemos que mantener esto en mente, de que todo tiene un propósito para Él. Ahora vamos en el versículo 10. Dice así que, hermanos, sed tanto más diligentes, o se echen de ganas, para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Esta es la razón de este estudio. Todas tenemos una o más misiones. Dios sigue trabajando, sigue buscando, sigue llamando. ¿Cuál es tu misión? Y no me estoy refiriendo a misiones en las que nada más digas, Ok, yo lo voy a dejar todo y me voy a ir fuera a otro país como misionera. No necesariamente. Tu misión puede ser tus hijos. Ya les platicaste, Saif, ya les dijiste todo lo que Jesús nos dijo en la gran comisión. Que le enseñáramos todo lo que Él enseñó. Ya se los enseñaste o nada más lo aprende los domingos. Porque las iglesias no son para enseñarles a sus hijos las responsabilidades de ustedes. Ustedes tienen que ir a su casa y enseñarles todo lo que Jesús dijo. Y al marido. Bueno, en tu caso al marido. Pero en tu caso es más mejor hablar sin palabras, pero hablar con ejemplo. Amén. Es lo más fácil y lo más mejor. Porque es verdad que nosotros nos venía caminando. Y te vas a ir caminando con la cosa así. Y nosotros, bueno, son vidas, no, no tengo. No la encontré, ya me voy. Ay, de cosas son vidas. Entonces, no lo hice, fíjate, no lo hice con el fin de que, para que entiendan. Pero cuando yo venía dije, ojalá yo entiendo. Que cuando uno quiere. Sí. Muchas de estas misiones que nosotros podemos abrazar, Puede ser, quizá, orar. Hay muchas personas. Nosotros como misioneros sabemos que dependemos tanto de tantas personas que oran por nosotros. Tenemos iglesias completas que tienen nuestro, nuestro, ¿Cómo le llaman esas cosas, hombre? Esos papelitos donde tienen nosotros, Roberto y Alicia, que están en México y todo eso. Y con eso, sí, con eso es un recordatorio para ellos. Unas los tienen pegados en sus refrigeradores. Cada que hay un refrigerador, oran por nosotros, no lo han dicho. Entonces, todavía no terminamos. Perdón, perdón. Vamos a tomar agua de un chico. Ok, está bien. Este, entonces, este... Agarren vasos. Eso es lo que también pueden hacer ustedes. ¿Conocen a algún misionero? ¿Saben de alguien que está fuera de su país? Pueden orar por ellos, pueden tomar su nombre, pueden tomar su número de teléfono, pueden hablarles para que no se sientan tristes. Yo me acuerdo cuando primero llegamos aquí. Yo duré como unos ocho años sintiéndome sola. Estaba trabajando con diferentes iglesias y con muchísima gente. Pero no era lo mismo. Mis hijas están en Estados Unidos. Mi madre está en Estados Unidos. Mi hermano está en Estados Unidos. Mi iglesia está en Estados Unidos. Todo está en Estados Unidos. Entonces, aquí me sentía como que... No como que no pertenecía aquí, sino como que era un nuevo empiezo. Así me sentía. Y cuando yo me sentía triste, me acordaba. De mi gente, de mi familia, de mis hermanas en Cristo. Me sentía. Llegaron ratos así. Entonces, si ustedes conocen a alguien, háganme ese favor. Si se está en su corazón y el Señor se los pone, yo les voy a decir esto. Una persona que ora, encerrado en un closecito, tiene más poder que todos aquellos que les mandan dinero. Porque allí en ese closecito puedes orar por misioneros de todo el mundo. Es más, no necesitan ni siquiera sus nombres. Puedes nada más pedir protección para todos aquellos que están, especialmente en países donde están en peligro. Y mantente en contacto con ellos. Como dije, pueden ser tus hijos, pueden ser tu marido. O también, otra cosa, de que si tú tienes a alguien, a un misionero, en el que tú crees en su visión, ¿ok? Por eso hay que tener una conexión con este misionero. Crece en su visión que es lo que él está haciendo allá. Entonces, apóyalo. Ya sea con oración, con finanzas, con lo que sea. Apóyalo. Pon parte del tuyo. ¿Sabes por qué? Lo bonito de todo esto. Vamos a Mateo 1041. Me encanta esta parte, ¿ok? 1041. ¿Cómo que es esta? Vamos a asegurar. Mira, primero a ver si ese es. Sí, si es 41, al que sea. Si lo que es. Es que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Vean, cómo me encanta. Porque esto quiere decir que nosotros somos partícipes de lo que aquel misionero está haciendo. Si nosotros estamos en un trabajo y otra persona cree en nuestra visión y nos está apoyando, aunque sea con oración, eso son partícipes. Entonces, como por decir, nosotros tendremos como unos, no sé, 100 personas o más de 100 personas orando por nosotros constantemente. Ellos son partícipes de estas coronas que se están haciendo aquí en México. Entonces, es fácil hacer eso. Ustedes lo pueden hacer en su casa, no tienen que salir de ninguna parte. Pero para eso nuevamente hay que ir hasta madurar en esa parte para poder llegar a este amor. Es bonito. Para esto se trata esto. ¿Cuál es tu visión? ¿Tienes visión tú? ¿Dónde te miras a largo plazo? Enseñando. ¿Ok? ¿Alguien tiene que compartir? Entonces, tenemos una visión de crecer, llevarla a largo plazo a donde estamos empezando. Tenemos una visión y hacemos, ya nos solicitaron en su laboral. Entonces, sí, debemos perseverar, perseverar y que crezca, porque es donde lo necesitamos. Como dijiste ahorita, dijiste ahorita. Oh, no te preocupes. Háblame, tú no le haces. Nos vamos y nos sentamos, porque no lo hemos hecho de todo el mundo. A ver, le hemos escuchado, le vamos a hacer una alabanza, nos vamos. De hecho, yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Y qué pasa? De repente estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? He avanzado, lo quiero, a un grupo de vida. Entonces, todos nosotros en la familia nos hemos puesto en ese punto. Y cada quien, como me dijo, me cae, ella trajo vueltas palabras. Yo no sé si soy para eso, pero sí me gusta hacer otras cosas. Me gusta hacer mucho. Es ayudar. Nos da ayudar a los servicios. En ese punto. En ese punto de trabajo. En ese punto de trabajo. No puedo hacer más. No puedo, porque todos nosotros tenemos nuestro poder. Y nuestro poder, lo hacemos. No dependemos de nadie. No dependemos de nosotros. No dependemos de nuestro espíritu. No dependemos de nuestro espíritu. Checar de vez en cuando, cómo están, hay algún que le podemos ayudar, cuándo van a ir a alguna parte, necesitan ayuda. Cualquier cosa. Porque hay muchas necesidades. No, exacto. Muchas necesidades. A donde vamos. De hecho, nos gusta, porque nos impresiona que se junta gente y nos escuchan. Les gusta mucho. E inclusive, hay personas que no saben de eso. Pero ellos saben. Entonces, eso, insisto, nos vamos a dejar a mí con un pequeño granito, pero de arriba, por aquí, lo vamos a dejar en esas partes donde no hay más. Pues esta es una de las visiones, pero visiones para los demás. Exacto. Esa es una visión para los demás, donde tú no eres el beneficiario. Así es. Tú nada más estás poniendo tu visión en aquella cosa que quieres hacer con un beneficio para los demás. A la visión que me estoy refiriendo yo, ¿dónde te miras tú a largo plazo? Porque para eso se tiene que tomar, poner como un, como se dice, un plan y llegar ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que quisiera hacer? El Señor es el que está proveyendo. El dinero, la gasolina, el carro. Amén. Todo esto que miran aquí, todo es donado. Todo. Así es de que más, más, más prueba no podemos tener. No hay. Es el rey de todos los bancos de aquí, que no lo puede hacer. No, sí. Lo que está buscando únicamente son corazones dispuestos. Es todo lo que le está buscando. Pero para empezar con las primeras misiones, yo les quiero a invitar a que empiecen con su familia. Empiecen con sus hijos. Empiecen a hacer esa transformación con toda su familia. Y si no se acuerdan, vayan al mismo capítulo otra vez, al mismo libro, al mismo capítulo, y vuelvan otra vez a leerlo, a mirar. No se brinquen. Nunca se anden brincando ninguno de eso porque no sirven. Es como cuando una cortada se cierra en falso. Todo el tiempo va a estarse abriendo esa. Tienen que seguir todo uno de estos pasos. Nosotros ya pasamos. Dios tiene todo es la fuerza que se necesita para llegar allá. Pídanla. Él se las va a dar. No les va a costar absolutamente nada. Vamos al versículo 11, el segundo de Pedro. Dice, pues de esta manera os será concebida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Se imaginan, todavía después de que Él nos da todo lo necesario para cumplir lo que Él nos ha mandado a hacer, todavía nos va a dar esa entrada triunfal. Guau. Más motivación no podemos tener. Tenemos suficiente motivación para hacerlo. No te limites a ti misma. Seguro que Dios quiere mucho más para ti. Dios quiere bendecirte con más. Seguro que Él está a tu lado y tú podrás hacerlo. Hay una fuerte advertencia en el libro de Apocalipsis con la iglesia de Laodicea. Si quieren ir allí, pueden ir. Yo se los voy a platicar de qué es, pero es en Apocalipsis 3.15.17. La historia yo creo que ya la mayoría de ustedes se la saben, ¿verdad? Esta ciudad en la iglesia de Laodicea estaba a 10 kilómetros, estaba en medio, ¿ok? Ahora me cuento la ciudad aquí. Y luego, ¿qué nombre? Apocalipsis 3.15.17. 10 kilómetros hacia el sur, estaba aquí la ciudad, 10 kilómetros hacia el sur, estaba otra ciudad que tenía, se llamaba Irápolis. Entonces, ellos tenían unas aguas termales. ¿Ustedes saben lo sanador que son las aguas termales? Especialmente yo, que sufro de artritis, unas aguas termales a mí me saben, pero de maravilla, ¿ok? Esta ciudad está aquí, Irápolis está aquí. Y luego seguimos con la misma ciudad hacia el, allá, hacia el, no, para el oeste. Para el oeste estaba, a las 17 kilómetros de allá estaba Colosas. Colosas era una ciudad que estaba, era muy famosa por sus aguas frescas. Totalmente refrescantes, porque venían de las montañas. Esta ciudad no tenía su propia agua. Tenía que agarrar agua de aquí, de Irápolis o de Colosas. Entonces, tenían unos ductos que hacían de barro. Pero, cuando venía el agua caliente, las aguas termales, por todo el barro, por pies, esos tubos, y los tenía allí para enseñárselos, porque todavía están en las ruinas. Pero, están en las de mi esposa. Bueno, los tubos eran de barro. Y cuando venían con el agua caliente, venía todo el agua para cuando llegaba a la odisea, ya no llegaba caliente. Acá eran termales, pero aquí ya llegaban hígidas. Y eran muy tan hígidas para el estómago, porque por el barro, todos los minerales y todo lo que estaban, llegaban. Y cuando la persona tomaba de esa agua, ya sabían que se iban a enfermar. El agua refrescante que le mandaban a ellos, de acá, 17 kilómetros, para cuando llegaba allí, ya no estaba fría, ya estaba tibia. Entonces, también el agua eso los hacía vomitar. Y a eso se está refiriendo allí en... Léenlo, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bastante pesado, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque allí había... Ellos tenían... Era una ciudad de dinero. Ellos tenían una universidad de medicina. Si te fijan lo que dice aquí, tiene que ver con la ciudad de ellos. Porque dice... Tú dices, soy rico. Porque ellos se creían que la podían todo. Y que únicamente con dar su dinero, su limosna, su diezmo, lo que fuera. Con eso tenían suficientes. Ya que yo estoy dando mi parte. Punto. Yo ya no tengo otra cosa que es. Otra obligación. Dice, no tengo necesidad de ninguna cosa. Precisamente por el orgullo ellos se creían de esa forma. Y no sabes que tú eres un desventurado. Ellos tenían los textiles de la lana negra. Eran muy famosos por esos textiles. Y tenían la escuela de medicina. Por eso dice que ellos eran muy famosos por unos colirios que se echaban en los ojos. Porque en aquel entonces los ojos era algo muy... Era una enfermedad muy, muy común entre todos ellos. Entonces ellos ya tenían esos colirios. Y con eso ellos... Por eso aquí les dice, eres un ciego. Y ellos pensaban... Tiene que ver. Todo lo que está diciendo aquí tiene que ver con la ciudad. Pero Jesús estaba refiriendo a lo espiritual. En el 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Y vestiduras blancas. ¿Se acuerdan? Que ellos se mofaban de la lana negra para vestirse. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, para que la gente no se le cuenta de lo que estaban pobres espiritualmente. Sí, por favor. En Romanos 8.28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él llama a través del Espíritu Santo. Empodérese de él, del Espíritu Santo. Y hagan del Espíritu Santo su GPS. ¿Saben lo que es el GPS, no? Programen su GPS al Espíritu Santo y déjense guiar por él. Así como nosotros ponemos el GPS para poder llegar a cualquier parte. De igual forma, programen su Espíritu Santo. Abran sus sonidos. Abran su entendimiento. Abran su corazón. Y lleguen hasta él. Y él los va a guiar. Oramos, ¿sí? Bendito Padre, gracias, Señor, por dar todas tus palabras. Ayúdanos a llevarlas pegadas a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Y que tengamos la disposición de entregarnos a ti como la tuvimos al principio que te recibimos, Señor. Y que sigamos ahora para hacer un tramo, una vereda, Padre Santo, de discípulos y no nada más de creyentes. Pon ese deseo en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros oídos para escuchar cuando tú nos hagas ese llamado. Bendice a todas y cada una de estas damas aquí presentes. Bendice a sus hogares, Señor. Bendice a todos sus familia. A todos los que estén dentro de sus hogares. Da paz a todos esos hogares. Padre Santo, lloramos con tranquilidad. Y gracias por tu presencia, mi Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús.